La situación de la Cámara de Comercio de Guadalajara es excepcional y yo creo que única en toda España. Por lo tanto, es una situación que todo el mundo tiene que entender que es muy compleja y sobre todo es complicada en lo personal para los trabajadores. Desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por el momento, únicamente estamos transmitiendo todas las peticiones escritas que nos remite lo que ha quedado de la Cámara, sus trabajadores, por tanto, a la Junta, a la consejería correspondiente y de ahí al Consejo Superior de Cámaras, que son los que de momento tienen que tomar una decisión definitiva. En cualquier caso, y reitero, nuestra preocupación principal, lógicamente, es por los trabajadores que han quedado en la Cámara y precisamente por ello hoy mismo hemos llamado al secretario de la Cámara para el viernes mantener una reunión con él y que en persona, a mí como delegado de la Junta y a la coordinadora de Economía de la provincia, nos explique cuál es su situación en lo personal y en lo laboral y en lo que podamos echarles una mano que, de momento, y reitero, pasa por la decisión que tome el Consejo Superior de Cámaras. Las empresas que quieran exportar irán a la Cámara más cercana, que será Madrid, o el Consejo les habilitará algunos mecanismos para ello, pero estoy hablando como pensando que pueda haber esos mecanismos porque ya digo que la situación es absolutamente excepcional. Nunca se había dado en España esta falta de gobierno en una Cámara provincial. La Junta no tiene ni voz, bueno, sí tiene voz, pero no tiene voto. La Junta ha acudido a todas las reuniones de la Cámara de Guadalajara y ha sido una circunstancia propia de la Cámara la que ha llevado a esta situación. Incluso también desde el gobierno anterior también se produjo las situaciones que han llevado a esto y el gobierno anterior nada dijo al respecto. Es decir, la Junta es una entidad tutelante, pero para permitir la libertad de la Cámara en sus decisiones.